Hay un gran saludo en las letras, mi reconocimiento a ustedes, Silvia Llanes nos manda a ustedes que hacen de las letras un aporte a la cultura y a su permanencia. ¿Cuál es que no se lo puede cortar al escritor así de tajo y decirle, bueno, este listo, ya está? Con respecto a Sachero. Más que se quiere hablar. Bueno, vamos a llamar a Salvador Bersi. Sí, sí. Que está esperando y le pedimos las disculpas correspondientes. Sí, que tenía también pautado hablar con él, no las tres palabras, porque comunicarnos con Salvador Bersi no podemos. Como invertir tiempo para que lea dos poemas y nada más. Hola, Salvador. Bueno, lo primero que quiero pedirte, Ricardo, con disculpas por el atraso. No, no, ¿sabes lo que pasó? Que por la página de ustedes no me pude comunicar. Ah. No parece como hacer... Mi hija me pasó un link y estoy viendo todos, no puedo hacer comentarios. Pero viste, ¿sabes qué pasa? Que viste que yo te dije que no te podía etiquetar. No sé qué pasa, que no... No sé qué pasó con... Pero hacerlo bien, ¿eh? Pero hacerlo bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, está bien. Sí, sí que estaba. Sí. Claro, claro. No existe el mismo que se mete a la página, pero no puede verlo en vivo. Bueno, pero acá estoy. Y bueno, esta es la invitación, así que bueno, a distorsión de ustedes. Bueno, no, nosotros para escucharte vamos a presentarlo, Salvador Bersi, escritor, médico. No sé qué especialidad de médico. Bueno, yo me jubilé hace tres años ya. Fui médico de familia, médico clínico, especialista en medicina de trabajo. Claro. Pero bueno, eso la está. Ahora es escritor. No, está bien. Está bien, pero hay que decir también que el médico se quema las pestañas. Más en estos momentos que los médicos están al frente de todo este virus y así que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Claro, claro. Están haciendo boda. Yo hablo con compañeros míos de estar en guardia en este momento. Yo extraño la guardia porque siempre me gusta la urgencia, pero este es un momento muy especial. Así que bueno, hay que apoyarnos. Seguramente, sí, claro que sí. Bueno, Salvador, ya dadas las disculpas del caso que nos tocó el bonaerense hoy, Sachelo, que para agarrarlo era difícil. Era difícil. Estaba con los, es profesor y estaba con los horarios a full. Así que bueno, la verdad que fue un placer. Bueno, comentamos a todos, bueno, que estamos hablando con Salvador Bersi de Villa Valle Ester, un escritor, bueno, que se está abriendo camino, ya ahora despojado de la responsabilidad médica, ¿no? Digamos, no sé si estaría bien dicho, pero bueno, como facultativo. Bueno, queremos conocer dos cosas, ¿sí? En este caso por vos, por vos. ¿Cómo afloró, por un lado, tu inclinación por escribir? ¿El poeta y el médico convivieron en algún momento? ¿Cómo es que fue? ¿Aprendemos juntos? Es decir, o sea, yo creo que todo el mundo, cuando a mí me preguntan, sobre todo en la narrativa, él me dice, ¿cómo se te ocurre eso? Yo creo que todo el mundo escribe, creo o no, estoy seguro. ¿Quién no le contó a veces a un hijo un cuento? Y después el hijo me dice, me contó tal cuento y como estaba inventado, no lo puede volver a repetir. Esto es lo que dijo recién Sachelo, cuando alguien tiene una idea, anotarlo como disparador y después desarrollarlo, ¿no? Y por supuesto, sí, o sea, la literatura y incluso hice teatro en su momento, era justamente una descarga para la profesión. O sea, lo mejor de la profesión era, digamos, compensado con la alegría de poder escribir. Y bueno, y realmente me está dando mucho más, hace rato ya que estoy escribiendo, hace más de 20 años. Y bueno, con muchas satisfacciones, ya tengo tres libros publicados. Claro. Bueno, bien, ya voy a ver a cuánto encuentro, puede ir a lo largo de la República Argentina, me invitaron de Brasil, de Uruguay, o sea, que no, no, bien, la literatura por suerte. Bien, qué bueno. Claro, claro. Aparte en ese compartir... Y con ustedes nos cruzamos en el campano. Sí, exactamente. Ah, cierto. Sí, que está, tu intervención está en Mundo del Fortebé, también, esa en general y también en singular, ¿no? Estás vos solito ahí leyendo sus poemas. Hace tres años. De paso, le mandamos un beso, un cariño enorme a Beatriz Valerio, que ya está saliendo ahí de a poco, peleándola, ¿no? La está luchando, la está luchando, digo, con ciertos vaivenes, pero bueno, un hermoso, un abrazo, un beso grande a Beatriz Valerio, de la presidenta de Estad de Campana, que está... Y a su hijo, que está ahí fiel al lado de ella. Exactamente, hay que estar muy preocupado, ¿no? Está muy preocupado. ¿Empezó a creer de niño, don Salvador Versi, o no? Sí, ya a veces, incluso después de unos 20 años nos juntamos con los compañeros del secundario, y ellos me decían, ¿te acordás, Tano, cuando vos...? Y resulta que yo escribía todas las canciones en el secundario, las marchas y demás, así que es que yo escribí siempre. ¡Qué bien! Lo que pasa es que después, bueno, a cosa de unos 20 años, concurría a un taller de creatividad literaria, y tuve la suerte de ser alumno de Rosa Book, una genia de literatura, del movimiento del Litela, o sea que una loca linda. Y ahí fue cuando me dediqué, digamos, a ser un poquito más en serio, ¿no? Claro. Y empecé con la poesía, con la narrativa, las dos cosas me gustan, y me acuerdo cuando, justamente para el cumpleaños de Rosa Book, mi profesora, yo había ganado un premio en poesía, y cuando me presento y se lo muestro, y la chocha, contenta, me dice, vos seguís escribiendo poesía, pero lo tuyo es el cuento. Y así, bueno, estoy en las dos cosas. Está bien. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos, Salvador? Y las dos cosas, incluso la poesía mía cuenta la historia, o sea, no es una poesía abstracta, o sea, que todo lo que yo escribo tiene algo que se entiende fácilmente, ¿no? Claro, claro. Como decía Sábado, hay que hacer grandes ilocuencias y hablar con palabras difíciles para que se llegue a la gente, ¿no? Claro, claro, son los sentimientos que afloran, que siempre a alguno le llega alguna palabra, algún verso, ¿no? Que lo, como se dice, lo traspasa. Yo no voy al teatro, yo no voy al teatro, por ejemplo, yo no voy al teatro y le queda una frase o una escena, ya está. Y en los libros o una poesía es exactamente igual. Claro, es verdad. Es cierto, ¿no? Pensar que, ¿no? Digamos, cómo aparece, en el devenir de estas charlas que tenemos con distintos autores, ¿no? Ya hace, ¿cuánto? Tres meses, desde que empezamos con la pandemia, ¿no? Sí, hoy es la número treinta y ocho. Vos sabés que siempre aflora el tema de la dramaturgia, ¿no? Del teatro también, como que es otra de las... Porque nosotros siempre hablamos poesía, ¿no? Lo lírico, la narrativa, novela, cuento, pero el teatro está apareciendo ahora, ¿no? Y es la tercera persona, claro, está apareciendo, ¿no? Porque vos lo mencionas. Yo amo el teatro. ¿Viste? Yo recién Salsero decía que había muchos médicos que escriben teatro. Bueno, uno de los... Chejo fue uno de los más grandes escritores de la historia. Claro. Era médico también. Mirá, un colega tuyo. Algunos médicos escriben bien, yo trato de hacerlo. Claro, no, está bien, Salvador, sí, seguro. Hay un mensaje, mensaje de María Gabriela Mico Lausich, Salvador Bensi. Es poeta de alma, dice. Muy bien, muy bien. María Gabriela es una poeta que no sé, la conozco ella como persona hace tiempo, pero está escribiendo y realmente está creciendo de maravilla. Así que un día se la pueden invitar. Es una muy buena escritora en ascenso. Bien, bien. Creo que yo la tengo a María Gabriela, me parece. Y tiene que estar, ¿en 30.000 está? Sí, sí. ¿En 30.000 está? Así que, bueno, María Gabriela, ahí estaremos dialogando. Salvador, ¿querés hablarnos de tus libros? Bueno, tengo tres libros editados. El primero es un poemario que se llama Bella, que queda un poco ya, que está todo vendido. Después, el segundo libro se llama Repa Chingate, que te cuento. Ah, mierda. Que es toda narrativa. Y micro cuentos. Y el último, que es el que más quiero yo, y porque es el último en serio, porque no pienso hacer más libros, salvo que ya está, ya con esto estoy convencido, que se llama A ver si te gusta. O sea, mi apellido, bueno, mi apellido, A ver si te gusta. Que es la compilación de poesías, micro cuentos y cuentos. Claro. Qué bien, ¿eh? Completo. Está bien, claro, ahí aborda todo lo que le gusta. Está bien. No, completo, digo, con los tres libros también. Y sí. Aparte. Sí, sí, el último aparte, el último lo hice para mí. Es un libro que me gusta a mí. Ah, mierda. Y la suerte, bueno, le gusta a mucha gente también, pero bueno, tuve la suerte de poderlo presentar en varias partes del país. Así que, bueno, donde voy, es bien acogida, ¿no? Claro. No sé cuál es tu experiencia a la hora de presentar el texto, Salvador. ¿A la hora de presentar el texto? Del texto, claro, un texto, un poema, ¿no? ¿Lo largas porque lo largas o estás convencido del texto? No sé, yo antes de socializar me tiene que convencer a mí, ¿viste? Porque tengo un montón de... No, 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 me tiene que gustar a mí. Una vez que a mí me guste, después... Sí, no, me tiene que gustar a mí, sin duda. Generalmente, bueno, hay muchos temas sociales. Incluso, si tengo tiempo, quería cerrar o empezar con un cuento que tiene mucho que ver con el nombre de ustedes de 30.000... Sí, sí, como no, sí, sí. Igual no hay un problema de tiempo. Igual quedate tranquilo que no hay un problema de tiempo. Esto no es un café literario, ni mucho menos. Si no tratamos, vamos a tratar de que tenga también un plus, un plus también de, digamos, algún beneficio para quien escucha, sobre todo para los jóvenes, que a nosotros nos interesa, ¿no? O aquel que hace las primeras armas, porque, bueno, hay escritores que son consagrados, digamos, y otros que recién hacen sus primeras armas, como, por ejemplo, que justo, ¿no? Buenas noches, dice Guillermo Rodríguez Molina, que lo vamos a entrevistar luego, él es colombiano. En un ratito, en un ratito. Acaso, 11 y 20 de la noche, que me preguntó el horario. Claro, sí, sí. 11 y 25, este... 5. Sí, no llegué a 25, este... Así que, tranqui. Guillermo Alberto Rodríguez Molina. Bueno, recién me preguntó el tema horario, así que... Ah, acá, por el tema de los usos horarios, como este es un programa que va a Latinoamérica, bueno. Bueno, eso es uno de los... Bueno, lo escuchamos a Salvador, entonces. Sí, a ver, sí, lo que quiera. ¿Quiere, no sé, tener unas cositas de cada cosa y terminamos el cuento? Dale, sí, sí. Lo que vos quieras, Salvador. Del primer libro, a ver. Bueno, del primer libro te cuento... Yo soy un amante de la ciudad de Buenos Aires y voy a leer Oda Baires. Despierto cada día con la alegría de saber que voy a verte. Ansioso por recorrer tu cuerpo de punta a punta de norte a sur. Mujer, ciudad, mujer. Imagino el periplo diario, amarazar por tu larga cabellera de Río Plata que baña las costas de tus hombros. Estacionar en tus ojos verde lezama, verde rosedal, verde saavedra. Y así, remontarme tomado de la cola de un barrilete dominguero y observar desde arriba tu geografía, de altos edificios, parques, cortadas, bares, teatros y casas bajas. Un pelotazo de un picado me hace colear y caigo serpenteando por las barrancas de Belgrano. Me inunda tu perfume agreste y leonino de río. Por tus pómulos me dejo caer y me estaciono en tus labios rojos. Rojo noche palermo, corrientes, recoleta. Doy una vuelta a la manzana de tu cuello y me deslizo suave por las curvas de tus calles, silueta laberíntica. Me pierdo en Parque Chas. Entonces, me tomo fuerte de tu mano y vuelo a cien por Libertador y a veinte por Santelmo y Madero. Cayendo la tarde me gusta recorrerte con Gardel por el abasto. Mitad shopping, mitad conventillo, mitad muzarella, mitad anchoa. Luego, sentarme con Borges a leer poesías. Entrada la noche, mi feitinto por medio, charlar con Piazzola del chiquilín que lustra y terminar en la madrugada con vos. Encaramarme en la erección del obelisco y penetrar tus ocultas catacumbas. En síntesis. Y por si no te queda claro, estoy perdidamente enamorado de vos. Mi mujer, ciudad, mujer. Qué ilusno. Ojalá fueses solo mía. Pero te amo tanto que me permito y te permito compartirte con tantos otros locos que como yo te aman y te desean. Y sé que a vos, mujer al fin, te gusta y te enloquece saberte tan amada. Qué bonito. Qué bonito. La verdad que mientras iba reclatando, iba imaginando acá a Saavedra, allá. Qué bárbaro, qué bárbaro. Dice en la Biblia hay un tiempo para todo. ¿Viste? Hay un tiempo para todo. Bueno, antes fue el novelista. Es una de las poesías que me la pidieron para hacer un tango, un blues. Sí, seguro. Fue uno de mis primeros premios. Felicitaciones, felicitaciones, Salvador. Sí, a ver, acá. Bueno, está bien, como quieras. Dale. ¿Tu primer libro? ¿Del primer libro es? No, este es el último. Del último, bien. Que tiene mezclado. En el segundo libro voy a leer el cuento. Bueno. En blanco y negro. Blanco y negro el salón. Las baldosas en damero. Un mandoneón. Arrubas negras. Teclado blanco. El fungi del bailarín. Su traje negro. Las polainas y la mirada blanca. Ella, la bailarina toda de negro. Su pollera ajustada, su blusa, su pelo. Su taco se aguja. La costura de sus medias. Sus ojos y la mirada negra. Los pies dibujan parábolas, elipses. El piso en damero se les dibuja. Las piernas de la reina se montan a los caballos. Alfines y peones le abren paso. El rey se afirma y taconea. Se entrelazan los cuerpos haciendo firuletes cadenciosos. Ella clava las agujas de sus zapatos y con el 2x4 del tango hace jaque mate y gime. Muy bien. Muy bien. Excelente. Estamos con Salvador Versi de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. ¿Hay un mensajito, Ricardo? Sí, hay unos cuantos. ¿Podemos escuchar los mensajes, Salvador? Sí, por favor. Bueno, a ver, gracias Salvador Versi, encantada de escucharlo. Dice, poesía erótica, cuento, ficción y todo en letras simples, bien porteño. Nos dice, un placer escucharlo, es aprender poesía argentina por adopción. Dice María Gabriela Mikolausich. Bueno, hola, hola, buenas noches, dice Guillermo Alberto Rodríguez Morina, que lo vamos a estar entrevistando luego y va a leer sus poemas. Margarita Soto-Frosart de Concordia Entre Ríos. Hermosos escritos, Salvador Versi, muchas gracias. Hola a todos, gente linda, dice también Margarita Soto-Frosart de Concordia. Bueno, dice María Gabriela Mikolausich, agrega lo siguiente, que lindo es escuchar poesía bien escrita, bien leída, damero y todas las imágenes, pero lo importante es la lectura y la exclamación. Y sí, en ese sentido sí, porque el que decían que era, hay un escritor conocido que era pésimo leyendo su poema, y un escritor, no me acuerdo que lo ponen como ejemplo, que leía horrendo. Bueno, yo soy un amante de Benedetti, incluso tuve la suerte de hacer una ponencia que lo presenté en Río de Janeiro y en Uruguay, y vos lo escuchás a Mario Benedetti y te dormís. Claro. Sin embargo, la poesía de Benedetti, la novela, la narrativa de Benedetti es maravillosa. Claro. Pero bueno, y una ponida en Uruguay, pago en el leyendo, también. Sí. Era muy monótono. Sí, sí, es cierto, claro, sí. Claro, bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, muy bien escrito, dice Silvia Llanes, un placer. Silvia Llanes es de Chile. De Chile, Chile. De Chile. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno. Muy bien. Ahora leo otra, más o menos, para conocer un poco de todo lo que hago, un pequeño microrelato. Ah, sí, un microrelato es pequeño, por supuesto. Y después, otra poesía y el cuento, ¿sí? Sí, dale, dale. Vamos, tranquilo. El microrelato. El fin. La corrió por toda la casa. Pedrito tiene cinco años. Ella, casi treinta. La acorraló contra la pared. La pateó con toda la fuerza de su pie izquierdo. Se asustó al verla rodar escaleras abajo hasta clavarse en el paragüero. Así perdió todo el aire. Fue el fin de la vieja pelota de cuero. Claro. Muy bien. Bien, cortito y al pie. Una poesía que con todo, que se dice, estoy en la municipalidad de San Martín, se hizo un encuentro hace dos años sobre la violencia de género. Esta poesía ganó el segundo premio y muy buena iniciativa junto a muchos poetas escribiendo sobre este tema que todavía sigue cada peor, desgraciadamente. Sí, sí. Hoy estaban diciendo que eran 51 mujeres. Sí, es un desastre. Una por día. Sí. Bueno, ahí va. Cambio de género. Y si por hoy cambiabas el género de la obra en que somos protagonistas, porque sábado digo, porque vos sos el dramaturgo, afirmo. Si yo dejara de tener el papel secundario y se hubiera de cartel como actriz principal. Si apretaras menos mi brazo como castigo, que apretara fuerte mi pecho como afecto. Si las palmas de tus manos no dejaran moritones en mi rostro y sin rubor de caricias en mis senos. Si de tu boca no arrojaras insultos y escupitajos y brotaran besos y dulces palabras. Si no me empujaras al suelo y sí depositar mi cuerpo en la alfombra para hacerme el amor como antes. No, no estoy loca de utopía, porque sé que alguna vez me amaste. Por eso me atrevo a pedírtelo. Por hoy te pido cambiar de género en la obra, pasar del drama a la comedia romántica, porque es sábado digo. Y si sale bien, repetir la función mañana, domingo. Estaría bueno que lo hagan, ¿no? Muy actual también. Te voy a pedir un favor. Pobre mío. Cuando Ricardo preguntaba de la medicina, o sea, cuando yo justamente me presenté en este concurso, me acordé de una paciente, porque mujeres golpeadas en las guardias de hospital, entre un montón, ¿no? Y pasaba eso, que una de pronto venía la mujer golpeada y cuando el hospital que ya estaba tenía la comisaría al lado y dice, bueno, vamos a la denuncia, señora. Y la mujer dice, y te va a chupar feo, pobre, en la cárcel, que venían todas llenas de moritones, pero nadie hacía la denuncia, ¿no? Así que bueno, ese poema nació de... Generalmente las negativas mías son de todas cosas vividas. Claro, claro. Claro, claro. No, está muy bueno que lo abordes vos, porque... Bueno, primero por esta experiencia, ¿no? Como facultativo, pero bueno, también que se ponga en el tapete esto, porque es un serio problema para nosotros, para la sociedad, o sea, no se puede, no puede haber, no podemos estar hoy en el siglo XX con todo el avance, tiene que haber mujeres golpeadas, ¿no? Esto tiene que cambiar, tiene que cambiar, además de ser muy bello esta contribución que se fue poética, ¿no? Con este poema, a partir de tu experiencia en algún sentido, pero bueno, tiene una vigencia total y absoluta, y bueno, también es una mirada que yo no había escuchado en otros poemas, porque bueno, obviamente es tu experiencia distinta a la que podemos tener nosotros, ¿no? Otro varón, por ejemplo, ¿no? Es eso. Sí, bueno, la originalidad de esto es que yo me pongo en el lugar de como si yo fuera la mujer, ¿no? Claro. Bueno, y ahora te voy a leer un cuento que en parte es real y tiene algo que ver con la, con el tema, digamos, con los fundamentos de ustedes, ¿no? Que son los 30.000 desaparecidos, ¿no? Sí, sí. Y se llama Amor Desaparecido. Te soltaste de mi mano y te perdí en la hulchaba de aquella esquina, y no supe nunca más de vos. Solo me quedó el perfume de tu cuerpo con aroma limonero, impregnado en cada célula de mi piel, como un sabueso te busco siguiendo la pista de tu perfume, con el deseo de encontrarte a la vuelta de cada esquina, cansado de tanto andar, me siento en la mesa de un bar, comparto café y coñac con mis 20 amigos negros que pronto se harán humo, y otra vez solo, solo entre tanta gente, otra vez a recorrer cuadras y cuadras pensando solo en volver a verte, y primer gran amor. Me trepa colectivos, subo a trenes y subtes y nada. Doblo en la esquina de cerca hacia Escuinaga, una voz viene hacia mí desde el recuerdo. ¿Qué haces, Tano? Me compras el diario del PC, andamos cortos de fondos. Con el diario bajo el brazo, corría a tu encuentro antes de la clase de anatomía. Hoy, solo y abatido, camino por Uriburu, dolo por Paraguay, pensando que quizás estés allí esperándome, pero al doblar la formación de la policía montada, intercede mi paso. ¡Alto, documentos! Vengo de trabajar, voy a ir a la facultad, no hice nada. ¡Callate, pendejo, suelo de puto! Documento. Mientras revisan a otro compañero antes que a mí, y me arrastran de los pelos hacia un camión celular, aprovecho para dejar caer el diario del PC y algunos panfletos que me dieron en el centro de estudiantes. Disimuladamente los pateo, y me adelanto unos pasos. Me devuelven los documentos y hay empujones, me obligan a seguir caminando. Detrás de mí me siguen varios, otros se quedan, quizás para siempre. Hace 23 años que te busco, sin poder encontrarte. 23 años escapando de los recuerdos del horror. Sigo a la búsqueda por la calle Corrientes, por la avenida Corrientes. Al llegar a Uruguay, me choco una columna de actores que marchan en silencio reclamando pancartas en manos por los compañeros que no pueden trabajar y por sus desaparecidos. Agotado, con mis pies en llagas, con el resto de tu perfume que se va desvaneciendo en mi olfato, sigo buscando tu amor desaparecido. Ahora me encuentro caminando por la avenida de Mayo. Al llegar a la plaza, me mezclo con la marcha de las madres de pañuelos blancos. Me dejo caer en un banco frío de piedra, tiemblo de frío. Solo el calor de tu recuerdo me impulsa a seguir. Las imágenes del pasado en cada esquina me hunden, me aplastan. Llevo 23 años conviviendo con esta dualidad, que aún me permite seguir con mis asuntos. Pero todos me dicen que me estoy volviendo loco. Hasta yo lo estoy empezando a creer. No puedo más. ¿Para qué seguir con el peso del miedo y el recuerdo del amor en mi espalda, en mi corazón? Miedo que ya no existe en muchos, pero a mí aún me persigue. ¿Para qué seguir con él? El recuerdo del perfume de tu piel amada que me atormenta. No puedo más. Mi nueva estrategia será seguir caminando en línea recta. Lo recto apunta hacia adelante. No doblaré en ninguna esquina. Adelante está el futuro. Debo darme fuerzas. Pero tengo 44 años. ¡Qué joder! No me merezco sufrir y seguir en esta locura. Pero aún te amo. Pero aún te persiguen. Seguiré caminando siempre por la misma vereda hacia adelante. Solo doblaré en aquella esquina donde estés seguro de encontrarte. O encontrar un gran manto blanco que cubra todas mis pesadillas trayéndome la paz. Doblaré en esa esquina donde me sorprendo en una lluvia infinita. Que me empape desde mis cabellos a mis pies y borre definitivamente tu perfume al limonero. Tal vez, recién allí, encuentre a la vuelta de esa esquina la paz, un nuevo amor. O quizás, es tuyo. Y sí, bueno, lo que pasa es que Salvador Bersi es un querido compañero facultativo, comprometido con la vida, por sobre todas las cosas, con la vida, como médico, como escritor ahora. Realmente es un poema hermoso. Y sí, sí. Aparte que... Doloroso, pero uno lo iba viendo. Uno iba viendo todas las imágenes. Cada calle, cada verso. Y vos sabés que en estas lágrimas... La gente que vivimos de cerca de eso, porque en aquella época uno veía cosas en la facultad y recién cuando después la veía en televisión decía, pero yo lo viví y todo esto. Y bueno, y muchos compañeros desaparecidos, ¿no? Claro. Vos sabés que, digamos, es algo que también yo tengo que decir, más por mí que por vos o por ahí quien escucha, ¿no? Porque hoy por hoy, vos sabés que hay una especie de... Se ha armado en la televisión cierto revuelo porque le hicieron una entrevista a una doctora, que encima es neonazi, ¿sí? Que recomendaba las no vacunas, ¿no? Y bueno, que no vacunar estos grupos, como es que también condenó el doctor Cormillot, estos grupos antivacunas, ¿no? Y bueno, eso era una locura total y absoluta. Y bueno, lo condenamos. Y bueno, se entiende esta emoción también, porque bueno, vos como médico, a ver, ya jubilado, bueno, pero sos un defensor de la vida. Bueno, no, no. Salvador. Siguiendo en contacto y opinando. Y bueno, aparte de la vacuna, la primera enfermedad que se erradicó de la tierra fue la viruela. La antibiólica que la gente de mi edad, tenemos en el brazo, o en la marca. O en la pierna. No existe más. En la pierna también. Así fue la primera que se eliminó. O la poliomielitis, un caso sería una epidemia. Pero bueno, ¿qué sé yo? Sí, sí. Bueno, a ver, muy... Sí, ahora haremos. A ver. A ver qué quiere decir Ricardo. Unos mensajes. Claro, hay mensajes, mensajes. Muy buenos, muy buenos escritos. Un placer. Dice Silvia Llanes. De Chile, me dijiste, ¿no? Silvia Llanes, que va a estar. Sí, de Chile. Margarita Soto Frosar dice, bueno, que está mal la señal aquí. Qué pena, bueno, luego decimos a todos que esta entrevista, esta charla que estamos teniendo con Salvador, como tantas otras, va a ser subida aparte con Mundo del Forte B, a Mundo del Forte B, el canal de YouTube. Va a estar segmentado, va a estar todo el video entero y cada escritor segmentado para que, bueno, el escritor... Por ejemplo, claro. Muy buen laburo, la verdad que lo felicito, muy buen laburo. Por ejemplo, damos la data al que, si quieren buscar, por ejemplo, Salvador Bersi. Ponen 30.000 veces literatura, Salvador Bersi, y ahí le va a salir en el buscador de Google, en el YouTube, le va a salir perfectamente. Yo estuve probando. Estamos al día con toda la... ¿El Mundo del Forte B? El Mundo del Forte B, claro. ¿30.000 veces literatura? 30.000 veces literatura, va. Sí, sí, para que le salga directamente esta entrevista. Claro, hoy le mandé el link a esta chica Margarita, le mandé el link y, bueno, se puso muy contenta también, porque, bueno, así cada escritor tiene lo que habló. Bueno, está el general y está el que cada escritor habló y para promocionarlo, para tenerlo guardado como un paso más con las letras, ¿no? Sí, bueno, claro. Adela Margarita Sala, de acá de La Matanza, San Justo, una colega de acá también, docente también, ella, sí, hoy está jubilada, pero ella da primaria de adultos, bueno, ahora en modo virtual, dice, muy buen poema, dice Adela Margarita Sala, María Gabriela Mika Lausich, dice, Miko Lausich, dice, qué maravilla, nadie se cansa de escucharlo y verlo en cada palabra. Nosotros te estamos descubriendo, digamos, ¿no? Porque acá te tenemos más a la mano, en el otro uno está más preocupado, en Campana estamos más preocupados por otras cuestiones, ¿no? Y ahora como que te estamos disfrutando más, así que la, bueno, la literatura es eso, ¿no? La vida cultural a uno le da revanchas y hay cosas que podemos apreciar, como ayer apreciamos de Margarita Soto, que recomendábamos también esa entrevista, ¿no? Esa charla, porque uno ve unos bellos poemas, lo mismo que tú. Leandro Da Silva, a ver, Salvador, acá hay un mensaje de Leandro Da Silva, un escritor acá de La Matanza, ¿sí? También, que escucha siempre, siempre está enganchado, como tantos otros, al escucharlo... Sí, incluso, a ver, incluso, yo publiqué incluso un microcuento en la página de ustedes y ya me pidieron los comentarios hermosos y, bueno, y me pidieron como amistad. Así que, bueno, que nos juntemos, los que hacemos cultura en esto del momento tan difícil que estamos viviendo, yo creo que solamente, como decía Pillon Rivier, que sepa de la psicología social, decía que el arte salva y no cabe duda. Sí, sí, la poesía es un puente. Leandro Da Silva, de acá de La Matanza, dice, al escucharlo desde el primer escrito hasta el último relatado, puedo ver sus pasos caminando por la ciudad, lo veo llevando un maletín lleno de letras y memoria, muchas gracias por sus escritos, dice Leandro. Te dice, Leandro Da Silva, de acá de La Matanza. Leandro Da Silva es el de la mariposa de La Matanza, del tercer cordón olvidado. Una linda promesa matancera, de las letras matanceras. Y bueno, estas son las cosas realmente y me emocionan. O sea, a ver, yo tuve grandes maestros, ¿no? Y me acuerdo que una vez un profesor dijo, alumnos, nunca esperen, no hay cosa mejor para un médico que la palabra gracias doctor. Yo no con 20 años decía, ¿qué piensas a doctor? A mí que me paguen la consulta, decía uno, ¿no? Claro. Y yo te puedo asegurar que hasta el último día, con 35 años de médico, cuando alguien me decía a esa doctor, a mí se me ponía una piel de gallina. Y por eso, y estas cosas, como este muchacho que no se ve aquí, tiene que andar. 27, 27 años. 27 años tiene que andar. Sí, y bueno. Además todavía, también, me encanta que la gente joven, que nos suplan a nosotros después. Bueno, yo te digo, yo puedo recibir un premio, y de hecho, recibí muchos premios, y por supuesto, son una caricia al alma. Claro. Un primer premio en otro país, o acá me encanta, pero me gusta más esto, cuando alguien te dice eso del maritín que dijo, no es lleno de letras, es una maravilla, así que se nota que es un buen escritor. Sí, sí. Fijate, Salvador, en 30.000 veces literatura, Leandro da Silva compartió su poema, Mariposa de la Matanza, y bueno, el tercero, ahí lo compartió. ¿Dónde le hicieron ayer ese? Sí, lo leímos ayer. Sí, lo leyó Ricardo. Lo leyó. Ese lo escribió Leandro da Silva. Sí, que está premiado también. Está premiado, y la verdad que también es literatura, viste, digamos, verdad, digamos, verdad, literatura, literatura, realidad, es eso. Se escucha mal. Ah, y no te puedo creer. Hola, hola. Sí, me escuchaste. Ahí, ahí, ahí. Sí, depende cómo uno a veces mueva el ser. Por eso yo trato de ni moverlo, cosa de que no se me vaya ninguna señal. Este, bueno. Un poquito, te leo una poesía del primer libro. Dale. Se llama Fundación. Inmadime, ocupame, sitiame. Avanzá intrépidamente, ostentando tu risa como mascarón de proa. Quieres enmarcar tus naves en mis playas. Venceme, colonizame, fundame. Enargonar el estandarte de tu belleza en la plaza mayor de mi cuerpo. Navegame, recorrereme, evangelizame. Fertilizá mis tierras, resembrá mis campos, reviví mis animales muertos. Encendí mis soles, descubrí mis satélites, armonizá mis planetas. Matame, resucitame, conquistame. Me cambia fuego en el pecho como brazón de impronta de tu risa. Alzá la espada victoriosa y nombrame caballero de tu reino. Qué lindo, qué lindo. La verdad, la verdad te voy a confesar, Salvador. Yo soy enemigo, viste, del imperativo en la... La verdad, la verdad, porque he leído cosas horripilantes del imperativo poético, viste, el yo expresando, el yo poético expresando un imperativo. Y la verdad que he escuchado, pero la verdad está bien. Este es un imperativo bien usado, porque la verdad que sí. Porque es como meloso, así. Claro, claro, no, no, pero no. Viene como la ola del mar. Claro, con una secuencia, viste, una cadencia. La verdad que, bien, me saco el sombrero, Salvador. Nos sacamos. Menos mal que Dios, la vida, la circunstancia, ha dado una segunda oportunidad, porque la vez que te tuvimos allá, que hemos compartido un lugar, digamos, en Campana, no era este clima de intimidad, ¿no? Digamos que teníamos de cercanía, aún en la distancia, aún en la virtualidad, ¿no? Patricia, Patricia, recién, de pronto es preferible tener, en el caso de ustedes ahora, a tres escritores, y no tener cuarenta y no escuchar nada, porque no disfrutar nada, ¿no? No, eso fue, lamentablemente, fue al principio, en el envión de querer hacer, de querer hacer, y que mostrar, y que escuchar, eran tres escritores en dos horas y media, y se quedaban con la poesía dando vuelta, que, bueno, no había tampoco de evolución del otro lado, porque era, se quedaban con uno y querían, no, no, así es distinto, viste, es como que... Yo siempre digo que, o sea, y esto es verdad, o sea, los escritores, en mayor medida, todos tienen un cierto ego, ¿no? Y me incluyo en algo también. Sí. Pero yo mucho se encuentro donde la gente va a decir su poesía, y se va, y no escucha al otro. Claro. Lo hemos visto en Campana y en Rolado, también, además. Acá en La Matanza también. Acá en La Matanza también. Si no tengo que escuchar, a ti es que me voy, pero no hablo ni falto de respeto, entonces, por eso te digo. Así que, bueno. Claro. María Gabriela, mi Colauzich, sigue aportando con sus comentarios. Dice, Salvador, una alegría haber estado presente y escucharte leer un popurré de tu literatura. De tu lectura. La verdad que sí. Para nosotros también. Sí, porque... ¿Sabes qué pasa? Que también... He sido con el último. Sí, sí. Justo que, antes de que llegue el invierno, vamos a hacer una poesía del... De que hay... Toda la gente no le gusta el otoño porque es gris. Claro. Y otro tipo de otoño, por eso este poema se llama Otroño. Otroño. Bien. ¿Ves? Ahí está. Ves el viento otoñal que arrastra las hojas de los árboles y hace caer tu vestido. Entonces, no es gris el otoño si tus labios rubí colorean los besos. No es frío el otoño si los leños de tu sexo encienden mi hoguera. No es melancólico el otoño si me abeba el recuerdo de tu piel del verano. Hay otro otoño, pero no otra como vos. Entre el estil y el invierno me balancea el viento arropado de hojas amarillas hasta que la lluvia me anuncia el arribo a la estación de tu cuerpo. Precioso. Precioso. La verdad que muy agradecidos de que hayas estado, Salvador, y escucharte. A ver qué hay. Hay un mensaje, dice todo magistralmente bello. Felicitaciones. Y gracias, por tanto, a Patricia y a Ricardo también. ¿Quién lo dice? Dice Nilsa. Ah, Nilsa. Nilsa Esponda, que es una... Nilsa Esponda, es una catedrática de Santo Tomé, Corrientes. Sí, aparte de escritora, promotora cultural. Sí. De Santo Tomé. Nilsa es una fiel... Mañana está Nilsa, mirá lo que te digo. Mañana está Nilsa, hablando de Nilsa, que seguro que me dijo. Mañana va a estar y nos va a traer a los misioneros. Aplausos. Ella es de Corrientes, pero ella se ofreció gentilmente en traernos... va a haber un bloque de escritores misioneros. Misioneros, sí. Con Nilsa en la cabeza, que bueno, ella va a recitar. Va a recitar, se declaman algunos poemas. Voy a aprender a escucharlo, entonces. Lo voy a ver. Sí. Bueno. El último poema que es para esta pandemia que me pasó a mí hace mucho tiempo y con él le pasa a mucha gente y termino. Muy bien. Se llama Encuentro. Esperé tanto este momento. Durante mi espera pasaron cosas. Yo impaciente, a veces, a veces paciente, esperaba. Mientras en la India morían niños y vacas sagradas en las calles. Elena vomitaba fuego sobre Sicilia y los hombres, fuego contra otros hombres. Mataron a Lennon y nacían quichillizos. Yo preparaba mi mejor traje, la camisa de sede y los zapatos lustrados. Ocupado en mis asuntos y mis tribulaciones mientras caía un meteorito en el Sahara y una estrella fugaz en la Florida. Un terremoto sacudía México, temblaba Mendoza y Chile y la lluvia cubría la selva africana. Yo emparejaba mis bigotes, limaba mis uñas y sanaba pacientes esperando este momento. Pasaron años, pasaron gobiernos y epidemias. Se estrenaron óperas, ciudades e inventos. Se cantaron goles, himnos y plegarias. Esperé tanto y los relojes no se detuvieron. Aparecieron mis primeras canas, y desaparecieron algunos cabellos. Llegó el día y el momento. Me encontré en zapatillas y jean, en remera y sonriendo a dientes llenos. Me alegra tanto haberme esperado que hoy que me encontré y puedo abrazarme y mirarme, me felicito por la espera. Siguen pasando cosas en el mundo mientras yo me reencuentro conmigo. Qué bueno. Qué bueno. Sí, la verdad que... No es un momento esto de estar solo y en cuarentenado para encontrarse con uno mismo, ¿no? Sí, sí. y se lo dedicamos especialmente a los colegas que están pasando la cuarentena solos, y algunos son adultos mayores también, colegas nuestros, compañeros escritores que la están pasando solitos. bueno, y para ellos somos por ahí una compañía también. Bueno, Salvador, agradecido a la vida, a la literatura por esta segunda oportunidad que nos ha dado. Que no va a faltar otra, ¿no? Sí, 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 porque... Y vamos a tratar de desvelar... Se corta, se va cortando. Bueno, y vamos a tratar de desvelarnos para que segundas veces no se cumpla aquel refrán que segundas veces no fueron buenas, bueno, en este caso van a ser excelentes seguramente. No por mérito nuestro sino por tuyo y de tu literatura. Sería el tercero. Es el tercero, bueno, en realidad. El próximo es el tercero. Claro, sí. Bueno. Felicidades por esta idea de juntarnos en forma virtual que es una forma de conocernos entre todos y intercambiarnos trabajos y opiniones, ¿eh? Así que gracias, Patricia, gracias, Ricardo, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Charlamos con quién? Salvador Bersi, 20 años de escritora tiene. 20 años de escritora no es moco de pavo. Vamos a cerrar antes de segmentar porque después vamos a segmentar la charla esta que tuvimos con Salvador Bersi. el relato del reconocerse y encontrarse, aplausos, un buen final, un placer, dice María Gabriela Mikolausic, Adela Margarita Sala, aplausos, muchos aplausos. Realmente, sí. Nilsa Esponda dice, bellísimo, ¿eh? y Silvia Llanes, muy buenas figuras, un aplauso a la distancia, bellísimas figuras, dice, dice Silvia Llanes de Chile. De Chile. Muy bien, creo que no, a ver, ya no queda más nada. Gracias Adela y gracias María Gabriela. Bueno, Bárbaro.